vinieron juntos al mundo se ven iguales pero uno alcanzó la excelencia y el otro para él es que zafa estoy hablando de la excelente blood por t 1988 y su hermana renga lanzado un año más tarde es kickboxer también conocida como la que baila bandas o la de tonpo probablemente los únicos elementos que dignifican al fin bueno la música está buenísima tal vez porque es de los mismos que hicieron la de blog todo esto apesta grupo canon cuyo lema siempre fue si no está roto vendelo hasta que se rompa del modo que sea pongan vidrio partido sobre vuestras medianeras y puños porque aquí llega ya en club and dance el único y verdadero kickboxer y comienza antes del vale todo existía el vigo todo se trata de denis alexia un verdadero criminal de kickboxing y que bueno de hecho terminó preso por evasión de impuestos y otros temas que nada que ver pero quiero decir una artista marcial posta con una giratoria más aceitada que puerta de comisaría argentina acá está usando a este muchacho de bongo para tocar el merengue hepático en su esquina lo tiene van damme actuando tan mal que se hiciera de muerto se lo come un oso alexio anuncia que está saliendo el expreso talón por plataforma 8 sin paradas con destino terapia intensiva y fin de la pelea se supone que es una pelea por el título mundial de kickboxing los productores contrataron 20 extras los sentaron de ahí para atrás oscuridad gritos punto mp3 y ala estadio lleno y a todo esto la peli nos dice que ellos son hermanos uno rubio lampiño y belga el otro parece un gremialista ferroviario de rafael calzada cuestión que con el cinturón de campeón mundial en sus manos un periodista le dice que en tailandia están los mejores luchadores así que se van para bangkok no hay comité sagrado invitación mística o llamado del destino el origen de todo es este nn haciendo una pregunta para un fanzine situémonos en el pivotal año 1988 donde unos yankees arrogantes organizan una contienda entre kickboxers y maitai eros al luchador tailandés se le prohibió en prácticamente todos los golpes propios de su arte pero lo dejan que use low kicks ok dice y procede a masacrar las gambas de su oponente ante un público incrédulo en ese contexto con el orgullo las piernas y el culo roto es cuando se filma esta historia para que al menos en la ficción un occidental vence a tailandeses bueno ahí van los hermanos en bote frente a la obvia realidad de que estos muchachos nunca ocuparon el mismo útero y ese look tan liberado que portan sospecho que se presentaban frente al mundo como hermanos pero en realidad eran grandes amigos recorren un rato el río paraná el menú de hoy es sopa de cólera más tarde y faltos de extras entrenan en una plaza frente al eslabón más bajo de la cadena actoral el transeúnte básicamente un montón de gente que frenó porque vio una cámara prendida llega la pelea este periodista es el mejor actor y personaje de la peli es eso no hizo ninguna pregunta vamos a verlo de nuevo van dame el aguatero escucha un retumbar profundo una trenza serpentina y un brazo entran a cuadro invitándonos hacia el misterio para revelar que el pulsar hipnótico tiene origen en esta bestia demoníaca demoliendo el lugar con su tibia se trata del poder y la malicia encarnada nombré completo montón de porón presentación de villano 10 de 10 van dame que debe ser la mina más linda que vio este tipo en toda su vida huye antes de que lo horten enseguida le dice a su hermano llamó un revés el bigotudo no belga responde che dame ánimo loco no me bufés y mientras suena una música tísica tal de esa sube al ring para que lo dejen paralítico hoy en día esto no sorprende a nadie pero en aquel entonces la peli permitió aunque de manera superficial un vistazo al mundo del muay thai así que puntos por eso stop poe es interpretado por michelle kissy un belga marroquí amigo de van dame o sea menos tailandés que toby mcguire puntos restados para la película por eso el bigotudo le comenta a tom poe que tiene cálculos biliares y el muchacho accede a quitárselos con la rodilla van dame tira la toalla y tom poe le dice esto no es un spa papu ahí nomás le clava el péndulo quiropráctico y el bigotudo va a poder disfrutar de una vida sin sufrir cuando los mosquitos le piquen el tobillo van dame acae rodando como un saché de leche y aterriza contra el personaje gracioso de la peli que como son los 80 es el fumador cuando no te sientas capaz de lograr tus sueños recordá que van dame landgren y arnold triunfaron en hollywood con el nivel de inglés de un bull terrier los del sam se enteran de que bigotudo no tiene obra social y enseguida aparece el fumador un buen cristiano entre todos estos paganos sin dios que se deshace de dos trolibertas diciendo que más da o que más da van dance se entera de que se cancela el taller de malambo para su hermano y debe quedarse tres meses en el hospital es quien paga para el tratamiento de donde sale el dinero para la estadía de que vive este tipo viaja a un país exótico su compañero menos sofisticado queda hospitalizado a manos del villano y planea vengarlo donde vi esto escucha el llanto de van dama enseguida recorre la ciudad exótica mientras suena música triste canon agarró un saquito de te usado llamado blood sport lo hirvió de nuevo y te lo sirvió nada de esa introspección y venganza como van dama recorriendo templos budistas y aquí tenemos su plan quiere estudiar muay thai por tres meses para vencer al actual campeón como que messi le haga un caño a tu hermano entonces vos trata de quedar en el real madrid para vengarte los tailandeses leen el guión y se les cagan de risa todos estos no ven un culo hace dos años así que van dama vuelve a huir antes de ser orteado el fumador que justo conoce un oriental místico ermitaño aparece para ayudarlo y parten con su camioneta que ya nada más o ya no más da finalmente llegan a lo que consiguió el productor esto es una casa de masajes en tulum el fumador se va enseguida van dama cae en una trampa y conocemos a chino místico alias tarakamanaos este va a enseñar muay thai vi ragbear de san isidro con más cara de tailandés que este delincuente con el físico de un fiambrero con mononucleosis enseguida le demuestra que no tiene defensa con esta seguidilla de planos cortos donde le hace gestos a la cámara todo se pone muy karate kid para entrenarlo primero debe hacerle los mandados enseguida llega al centro comercial es el mismo set de hace un minuto pero decorado distinto hay unos niños jugando un juego típico tailandés el coco unta o corre como un tarado van dame que en esta peli tiene el intelecto de un kiwi frisado se les une yo entiendo que querés mostrar tu magnífico trasero jean claude pero tenía que usar el pantalón tan alto mira la regla es esta el cinturón nunca puede quedar más cerca del mentón que de los huevos en medio de este rancherío tailandés alejado del progreso y la mano de dios atendiendo un ramos generales está esta piba maquillada y vestida como recepcionista en un solarium de palermo y la sobrina del chino delincuente está obligada por decreto de guión enamorarse del héroe y aún con su presencia van dame sigue siendo la figura más femenina de toda la peli en seguida llegan unos fascinerosos a robar el dinero del almacén ella le dice que no la ayude pero ya en clorra rino unas cacerolas un maple de huevo dos kilos de manzana y cuatro cestas de mimbre y este menos cara de tailandés para eeuu hacia es los chinos y vietnam que son los chinos selváticos punto la recepcionista se enoja y van dame retorna con este chino infumable que finalmente decide entrenarlo qué es esto tai chi chuan en villacrespo yo te puedo bancar toda la boludez del maestro místico si fuera karate pero muay tai no se entrena así se entrena en un gimnasio siete días a la semana cagándote a trompada con tu compañero haciendo 400 flexiones saliendo a correr 700 kilómetros quedándote a dormir en una colchoneta para volver a cagarte a trompada mañana irónicamente se parece mucho más a esto que a esta pelotudez qué carajo se supone que está haciendo que le desagotó la cisterna el chino delincuente lo llamaban dam que se puso las bermudas de luz ferriño y lo obliga a correr con un bife de cuadril y el director deja la cámara ahí un plano solo ni paneo mete la vagancia absoluta a todo esto y el hermano la debe estar babeando una almohada con tres sondas por cada agujero y este pelotudo dando una vuelta por el bosque con la prima del ucán al toque pinta romance y se besan ella tiene más bigote que él él tiene mejor culo que ella son la pareja ideal enseguida le suena la aplicación y se las toma llevar unas empanadas al otro día chino ladrón y van damas llegan a a un estudio con fondo verde claramente van a aprender más pelotudeces místicas el janclo sparring eso necesitas te van a cagar a trompadas y seguís escuchando aforismos y pateando el aire mirando la escena y un águila flasheando actúa mejor que van damas certificado con las sogas y las ideas que sobraron de bloodsport les tiran las gambas y ahora janclo de entrena por si la pelea se celebra en la atlántida finalmente algo parecido al thai van damas patea una palmera con una fuerza que no le permitiría noquear un helecho avanzamos en el tiempo y van dam sin remera está listo para renunciar pero le recuerdan a su hermano te acuerdas del hermano bueno le recuerda al hermano y le da cachaza al árbol hasta que cae pidiendo el cambio chino místico falopa no tailandés inútil tan a camanao miyagi de la salada sonríe te odio la prima de chunlí lo atiende con falopa mística arbolaria no sé si es muy útil porque entre un plano y otro se la agrandó la herida pero ya fue a todo esto de lo hermano te acorda del hermano ya está mejor qué fue eso está bien te sentí bien peli qué te pasa finalmente llega la escena que justifica este pastiche diluido mala copia como entrenamiento final el chino ladrón delincuente mal personaje tan a camanao miyagi delinear lo lleva al héroe escabiar la verdad que el lugar se repone y además acá para la barra de olimpo así que hay cachengue pero también está ramón díaz que es el representante de tongpo y un mafioso local lo veo a jean claude depilado con esa remera abierta y se le hace agua a la de cartílago van damas se toma un leggy y casi no la cuenta porque lo más fuerte que le dieron hasta ahora fue una mala noticia al rato el héroe tiene terrible mamúa y tan a camanao le dice que quiere verlo bailar no sé fíjate pues te puso en pedo te quiere ver bailar que no te tire nada en la copa porque termina con el fideo chino adentro por la rocola trona book williams con feeling so good today y van dan simplemente deja que lluevan memes el nivel de prohibición de ilegalidad sensual de insurrección pélvica en ese agitar arcano justifica no sólo la película sino toda su carrera y hasta la existencia misma de bélgica como país independiente mira la cachuza de olimpo está a medio ferné de cagarlos a tiros a todos las chicas intentan captar la atención del héroe pero él se sabe la cola más preciada de todo asia y sólo tiene amor para sí mismo es por supuesto todo esto en una trampa de la mente maestra el chino tarado este que en realidad quería mostrarle a ramón díaz como pelea su pupilo ahí no más estos hacen la fila para el dentista y continúa la huelga de violencia con estos otros que simplemente se quedan quietos para hacer lucir al belga beodo quien continúa abriéndole las papas fritas a este y sale para encontrar a místico berreta pidiéndole a ramón díaz que le dé una chance contra tonpo antes debe probar su valida contra este que se llama así este no tiene nombre en su esquina está la prima ojerosa de Liu Kang que parece una grupi de cumbia evangelista y el fumador a este lo pusieron en velocidad 0.25 y la pelea prosigue con un intercambio de ataques al costillar como viste en sí en bloodsport jank loas el coin ornoqueador y la prima de Liu Kang festeja el público enardecido rebautiza al héroe y comienza a dar victor exclamando su nuevo apodo mandame exige lo que sea no y ramón díaz asiente pero el hermano se propele hasta su paradero a decirle que no debe luchar contra montón de porón si no quiere unirse a la pandilla de jace y los guerreros rodantes bandame ahora le dice doble buffet boludo o sea media pila y ahí nomás llega el hombre repasador a confirmar que se celebrará la pelea esa noche bandame entrena en el templo y empieza a flashear con unos guerreros antiguos a ver guerreros antiguos estos dos van a un cosplay medieval y los hacen pagar entrada a todo esto los malos secuestran a la prima de Liu Kang ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? ¿por qué? misterio con bigote se la llevan a montón de porón que en realidad había pedido a bandame pero se conformará con la segunda piba más linda del film al rato la china le cuenta al chino falso entrenador lo que pasó no joya te importó menos que un disco nuevo de madonna pantam se acerca a la águila para pedirle consejo de actuación ¿cómo logra transmitir tanto con sus gestos? la criatura se muestra reservada y cortamos al hermano que lo dejaron en doble fila y vienen estos a remolcarlo entonces cometen el pecado máximo del mundo narrativo matan a kiki el perro acaban de sellar su destino el fumador llega se encuentra con lo que parecen restos de una fiesta en la casa del diego el perro sigue vivo y también la mascota del chino fumador accede a llevarlo al veterinario pero no quiere que lo metan en más problemas con la mafia él es un ex agente de la CIA viviendo en tailandia y no quiere quilombos a todo esto los tanos del barrio están preparando guiso para gatos y llega la noche del combate el guionista no sabía cómo hacer para mostrarte que sobrevivió el perrito y da lo llevó a la pelea la contienda se realizará con unos cordones de zapatillas embebidos en cacho de vidrio la estupidez más grande que vi en mi vida a la primera trompada se te entierra un pedazo de los nudillos y con suerte si podés tocar el tema de tiburón en la flauta pero bueno cuando era chico veía esto y pensaba a esto lo más y a fin de cuentas el cine es dar imágenes y momentos memorables no plausibilidad a toda costa así que se le descuenta puntos a mariano guionista montón de porón ya está listo no te digo que es una olimpiada de boludos de esta película ramón díaz le recuerda que tienen a su hermano y que no se le ocurra ganar porque va a pasar de sentado a acostado este chino prepara su pipa de crack y a pelear por algún motivo el combate es con el culo al aire y los huevos en una media es como una pelea de full contact escrita por elton john la prima de Liu Kang sufre en el rincón chicharrón montón de porón hace lluvia testicular pero Van Damme zafa de ser empalado come un triple de jamón y queso y lo salva la campana segundo ram con una tónica similar Tom Po sacándole turno a Van Damme para el tomógrafo al todo esto el falso Tanaka encontró la guarida donde tienen al gemelo motorizado sentado como vos en la peluquería indigno parece que lo van a boletear pero una ametralladora mágica lo salva es quién carajo está disparando y desde dónde es el fumador que hizo todo esto desde afuera del lugar mira agradece que no fue el perro queda un sobreviviente pero falso Tanaka le hace tanga inoxidable y al proctólogo mañana tempranito el chino deja en claro por quién lo hizo si su perro la sifonearon a tu sobrina amigo montón de porón comienza a hacer uso de los vidrios y ramón díaz prueba la sangre déjà vu el sátiro de la trenza le confiesa que gozó con la prima de Liu Kang y esto genera desavenencias en la pareja el tercer round comienza de modo críptico con Tom Po haciendo lo que pareciera ser la coreografía en un tema de volcán pero entonces aparece su hermano que se trajeron haciéndole sillita como un cumpleañero que lo están por tirar a la pileta indigno nuevamente bigotudo comienza a gritar el apodo de Jean Claude y el público se une al rugido Van Damme recuerda a los cosplayers y a su coach de actuación está listo le pide a la prima de Liu Kang que le quite esta pelotudez y es hora de dar vuelta a la tortilla marcial viéndose superado montón de porón intenta atacarlo con una antorcha que que vas a hacer le vas a prender el calefón Jean Claude remata con el doble desatascador y luego aplica la promoción de junio con este 2x1 y así rodeado de una mafia tailandesa a la que le hicieron perder miles de dólares y con un puñado de homicidios encima suponemos que las héroes volvieron a su tierra felices o no se quedaron en tailandia felices o los cagaron a tiros felices quién sabe suena never surrender temazo y fin supongo que sea una mala copia sin corazón le ponés vidrios los músculos aceitados de Van Damme un villano copado y buena música podés pulir el sorete hasta obtener un casi clásico o un casico si se quiere a veces te toca bloodsport a veces la prima de Liu Kang hay que apretar los dientes y darle para adelante este video soñas con montón de porón suscríbete dale like y que esta islandia no perdone